¿Todo tranqui? Hola profe, ¿cómo va? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo tranqui. Voy esperando unos minutitos más, así van ingresando todos. Mientras tanto, voy a ir preparando lo de control de proceso. ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Has visto en el Telegram ahí que están con los ejercicios? Por ahí hubo uno que hizo algo con el Minilab. Profesor, yo estoy complicado con el tema del TEP de laboratorio. ¿Con cuál? Bien, ¿el 1? ¿Entregaron el 1 ya? ¿La mayoría? Ah, bien. Porque acá estoy viendo... Ah, se ve que Agustín Casale estaba con el oscilador. Pero había visto los ejercicios. Ah, han marcado acá... Sí, no se preocupen. A ver, vamos a ir aclarando esto mientras tanto. El tema de las fechas y de las... Y de los... De las entregas, para que no... Vamos a dejar entrar a lo que todavía falta. No quiero que se hagan problema por el momento con las entregas. Yo les pongo una fecha y... Fíjense que el TEP 1 de aula, yo les dije, bueno... Arranqué por ahí diciéndoles que... Que no había problema con la fecha. Después, algunos que no entregaron en término, me enviaron por correo. Todavía no vamos a ponernos así tan estrictos. Lo que sí... Lo que sí... No sé si el profe... Ustedes lo tienen al guille. ¿Ya les habrá comentado del parcial? Sí, de acá a dos semanas, dijo. Bien. La idea es que... La idea es que las guías estén entregadas antes del parcial. Obvio. Nada más. Por eso es lo que yo les decía. Denme un segundito. Un segundito. ¿Es de acá de técnicas que... Hay un alumno que está haciendo la diplomatura en nuevas tecnologías que damos nosotros también? ¿O me confundí con control de proceso? ¿Ninguno le está haciendo acá? ¿No? No se me confundí de curso. No me importa. Este... Bueno, yo les decía. Voy a ir compartiendo para... Les decía. Que... Con las entregas. No se pongan locos. Yo les voy a ir avisando. Pero... Sí. Vamos a tratar de que las tres guías estén listas. Vamos a tratar de que las tres guías estén entregadas. A ver. Sí, son tres. Estén entregadas para... Antes del parcial. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente son las tres guías los temas que entran en el parcial. ¿Sí? O sea, no es por una cuestión de capricho. Y fíjense que... Ni apriete porque... Yo les pongo la fecha y doy una flexibilidad ahí. Si no alcanzó, me lo envío por mail. De manera de que no se sientan por ahí presionados. O sea, hacer algo tan estricto. Pasa que el sistema nos lleva a esto. Que tenés que poner una fecha y cuando no pusiste la fecha te dice... Retrasaste en la entrega y ya parece todo apocalíptico, pero de mi parte no se hagan drama. Tampoco es que me la van a entregar el año que viene, ¿no? Pero yo trato de ser más bien flexible para que no haya presión, para que ustedes trabajen, estudien tranquilos, ¿sí? No es mi idea. Así que, por ahí que he estado viendo que marcaban la fecha de presentación. Lo que sí tengan en cuenta porque lo que serían los trabajos prácticos de aula lo envían y listo, ¿no? Ahí, hasta ahí estamos bien. El que no llegó por ahí de pronto a la fecha, me lo manda por mail. Pero, ¿qué pasa? No se duerman con los trabajos prácticos que sean de laboratorio. ¿Por qué? Y porque después el tiempo vuela, primero que también tenemos fechas. Y después todos quieren presentar todos juntos, ¿sí? Y esto ya, si se hace una costumbre, una mala costumbre, de que presentamos sobre la hora o me paso mucho tiempo, cuando llegue fin de año, esto es donde no tienen que tratar de, ustedes, de caer en que amontonarse todo porque después no hay tiempo. Eso es lo que suele pasar muchas veces. Y después andan penando, tratando de conseguir un turno o un horario con el profe para presentar, porque, bueno, encima con esto de la virtualidad, lo que por ahí a veces parece más simple, se complica. Hay veces que se complica. El año pasado fue bastante despelotado, si se quiere, pero no por una cuestión de desorden nuestro, sino porque, bueno, nunca se había vivido una situación así de pandemia y había que acomodarse. Y ustedes lo habrán vivido, que se cambiaron todos los horarios de las cátedras, fue un lío bárbaro. Así que, bueno, esa es la recomendación que le doy, que vayan tratando de ir, no sé si al día, porque cuesta, no es la única materia esta, yo lo entiendo totalmente. Pero no se atrase para que tampoco después estén cortando clavos con los tiempos, ¿no? Bueno, entonces, como les comentó el Guille, ya saben entonces qué día va a ser el parcial, el 18, si no me equivoco. No, o sea, no puso una fecha fija. Él dijo, de acá a dos semanas más o menos, dijo, vamos a ir viendo de ser ese día. Pero no es que dijo, vamos a hacerlo el 18, es como que estaba también de acuerdo con consultarle al práctico también. Está bien, son fechas tentativas, déjenme que yo me fijo en el grupo que tenemos nosotros, los profes acá, de técnica. Pero bueno, la idea es que lleguen, habiendo visto, y si se ponen a ver, venimos dentro de todo bastante bien, porque ya estamos viendo, estamos con Carno, y va a entrar... Déjenme, déjenme que yo voy a ver acá, yo voy a decir más o menos para cuándo. Inclusive ya estamos poniendo las fechas de los parciales que siguen. Pero, fíjense, yo les voy a decir, les voy a decir los temas que entran, ¿no? Yo les digo, no voy a decir fecha, que puede ser de acá a dos semanas, pero vamos a hablar de los temas que entran. Primer parcial, sistemas de numeración, números binarios, conversión de base, lo que hemos, hasta ahora, nada raro. Complemento a la base, números con signos, códigos, BCD, exceso 3, 2421, código GREY, ASCII, álgebra de BOOL, bueno, hasta ahí, eso sería la guía 1, digamos, la primera parte del sistema de numeración, eso, que creo que no hay ningún problema. Después viene álgebra de BOOL, definición, postulados, teoremas, funciones booleanas, forma canónica y estándar, otras operaciones lógicas, comportas de lógica digital, simplificación de funciones del álgebra de BOOL, adyacencia y lógica, adyacencia lógica, perdón, y física, mapa de Carnot, reglas del mapa de Carnot, y extracción de la función, condiciones sin cuidado, pone acá, o son las condiciones, no importa, que es lo que vamos a ver hoy. Y fíjense que venimos, no sé cómo sienten ustedes que van, porque hasta acá hemos visto, digamos, prácticamente todo lo que va en el parcial. Y como quiero, como les hago siempre, un retorno de ustedes, ya que vuelvo a decir siempre lo mismo, presencial es una cosa, yo los miro a la cara, los miro a los ojos, veo las expresiones, y uno se da cuenta, pero por acá no se percibe nada. Entonces, sí les pido, como hago siempre, les pido el retorno, porque, ¿cuál es mi intención? Yo quiero que ustedes aprueben, que les vaya bien. O sea, esa es mi intención, que enseñarles y que salgan aprendiendo y que no tengan que ni recuperar ni recursar. Que va a haber gente que va a recursar, es todos los años igual, por más que, porque ya hay cosas que dependen de cada uno. Pero, en lo que respecta a cómo vamos hasta acá, quiero su retorno, si hay dudas, si vienen bien, si vienen tranquilos, confiados. Porque, les cuento, en los parceles no hay nada raro, ni puede haber alguna definición, qué sé yo, a la hora de hacer un problema para llevar a la tabla de verdad, pero, créanme, que no hay cosas así. A mí me ha tocado, siendo alumno, esas cosas tramposas, de las cuales yo siempre estuve en contra de eso, tanto como alumno como como profe. Me toca que yo estoy haciendo una maestría ahora en sistemas embebidos, en el Instituto Aeronáutico, ya hice dos años, y por suerte, todos los docentes que he tenido en la maestría, ninguno ha tenido esa metodología de hacer cosas capciosas, tramposas, que es desagradable para mí. Entonces, los parciales son, quizá a veces son largos, eso sí, porque suelen siempre, esta materia es una materia que tiene muchos temas. Como ustedes verán, o no sé cómo la van percibiendo, pero son muchos temas que hay que ir viendo, y imagínense que falta, recién estamos por un cuarto de la materia, falta toda descripción de hardware, falta multiplexores, contadores, después faltan las partes secuenciales, es una materia larga, interesante, pero larga. Entonces, sucede que los parciales suelen ser largos, pero si hemos hecho los ejercicios, por eso es que se pide antes del parcial, si hemos hecho los ejercicios, hemos practicado, hemos entendido todo esto que yo les vengo picando los sesos, de que es hardware y hardware y hardware, no tiene que haber ningún problema. Por eso, si hay alguien que tiene dudas, o hay alguna cuestión, que me lo vayan diciendo, así lo vamos resolviendo. ¿Cómo venimos hasta acá? Sí, la minimización aplicando los postulados y los teoremas, eso es, usualmente cuesta, exactamente, porque es como que hay que sentarse, es una cosa, si se quiere nueva, nueva en parte, porque vemos la propiedad distributiva, pero después vemos otras propiedades en las cuales no estamos acostumbrados, esa de la absorción, de Morgan, entonces por ahí, obvio, que es una cosa nueva, y cuesta. Y sobre todo es cambiar de la álgebra común a pensar en Bull. Claro, 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 pero fíjense qué importante, ¿no? Porque, como electrónicos, qué importante es saber el álgebra de Bull, que es la base de todo lo que hay hacia adelante, de todo lo que hay hacia adelante, y me voy a tomar dos minutitos y les voy a mostrar algo, para que se den cuenta y tomen conciencia, más allá de que los que son electrónicos saben de lo que hablo, y los que no, lo van a ir descubriendo. Lo que les quiero mostrar ahora. Ahí ya se los comparto, lo estoy buscando. Algunos ya habrán hecho su práctica en esto que les voy a mostrar, otros no. Ahí les comparto. Y dos minutitos les muestro esto. ¿Se ve eso que está ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Quién me dice qué es lo que está acá al medio? Una Raspberry, profe. Bien. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando. O más de uno sabe de lo que estamos hablando. Esto que está acá a la izquierda, ¿qué son estas dos? Arduino Uno. Bien. Estas que están a la derecha, ¿qué son? No, eso ni idea. ¿Arduino Micro? No. 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 Denme un segundo que no se le muere. 82.66. Eso sí, ahí me gustó. Son los 82.66 que tienen para Wi-Fi. Sí, algo más de Wi-Fi. Ahí les muestro. Voy a encender la cámara. No. Ahí. Ahí les voy a mostrar, miren. Esas plaquitas que están acá, es esa que está acá. La ESP, tal cual como decían por ahí, la ESP 82, se darán cuenta que me estoy yendo a, pero tiene todo, esto está todo linkeado, ya van a ver por qué. Es muy, y es muy fácil el por qué. Esta es una ESP 82.66, para los que no, nunca la han visto. Fíjense en dónde la tengo, en una Chotoboard, la tengo con un sensor, bueno, este es un sensor de temperatura y humedad, y nada más. Y un potenciómetro acá. ¿Por qué? Porque esta placa tiene entradas y salidas analógicas y digitales, y esta se puede utilizar con el entorno del IDE de Arduino. Por ejemplo, yo tengo esta acá, que es la Arduino Mega. Entonces yo con el entorno de Arduino puedo programar esta. Y con, y esta, esta es la Raspberry. Para aquellos que ya saben, saben de lo que hablo, y para los que no, bueno, acá se las presento. La Raspberry, fíjense, esto es como una microcomputadora. Acá yo le puedo conectar, tiene cuatro puertos USB, puedo conectar de teclado, mouse, tiene puerto RJ45 para Ethernet, tiene Wi-Fi. Estos son pines de entrada y salidas. Acá, en esta tarjetita microSD, yo tengo embebido el sistema operativo que se llama Raspian, que es el Linux para, para esta plática. Salida HDMI, ahí. Bueno. Y, ¿por qué les muestro todo esto? Esto es todo un sistema de IoT, no sé si saben lo que es IoT. El IoT es la Internet de las Cosas, y con la Internet de las Cosas se hace el famoso Home Automation o lo que es domótica. Bien. Entonces, ¿cómo son las capas? Fíjense, nos vamos de abajo hacia arriba. ¿Qué son todos estos que están acá? Sensores. Todos estos son sensores, fíjense, está el PIR, este que está acá, es este. Son esos sensores de movimiento como los de las alarmas, ¿no? Los pasivos, que le llaman. Y otra, a ver si tengo alguno más ahí. Bueno, ese azulcito es el de temperatura y humedad que yo lo tengo acá en blanco, que es un modelo mejor que ese que está ahí. A ver si tengo algún otro más. Bueno. Acá tenía otra ESP suelta. Fíjense, tienen abajo los pines, el puerto micro USB, se programa directamente por ahí, acá está la antenita de Wi-Fi, este es el modulito de Wi-Fi. Entonces, fíjense que con esto, observen, acá tenemos todas las, nuestras entradas, salidas, volvemos al concepto, a lo que lo vivimos diciendo, hardware, 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 entradas, salidas, fíjense, acá tenemos un pulsador, acá tenemos un, esta es una resistencia que varía en función de la luz, acá tenemos este, el PIR, acá tenemos un LM35, seguramente que es de temperatura, acá tenemos uno de temperatura y humedad, de gas, de bla, 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 lámpara, otra gran caja negra, pero donde ya está metido internet, este, y qué hacemos, con estas placas, adquirimos los datos de nuestras, de nuestro hardware, digamos que tenemos acá abajo, nuestros sensores, o actuadores, y tanto con, con la ESP, que tiene su módulo Wi-Fi, como la Arduino Uno, la Arduino Mega, y de acá, acá va un nodo, a través de un protocolo, bueno, en este caso, no, no, no vamos a hablar de esto, pero un protocolo muy, popular y famoso, que se utiliza, que es el MQTT, en lo que es IoT, y que tiene que estar acá, en, en lo que sería un nodo, este que dice, main server, acá estaría instalado el Raspian, con, eh, con lo que se llama broker, del MQTT, que es, el gestor, ¿sí? que hace la gestión, de la comunicación, entre, los dispositivos, porque el sistema MQTT, o el protocolo, trabaja por cliente, suscripción, bla, 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 no, yo sí quiero que, entiendan que, estábamos hablando recién, de los temas del parcial, y dicen, y este, saltó de pronto, con IoT, bueno, a ver, la base, la base de todo, de todo esta, de esta capa, hacia arriba, y fíjense que después, tenemos acá, celulares de por medio, eh, o sea, es, la, la, la electrónica digital, y tal, chicos, por eso, yo me, me detengo, y, 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 me gusta mostrar este tipo de cosas, porque, no estamos perdiendo el tiempo, por ahí, sí, me costó el álgebra de Boole, me costó, pero estamos arrancando desde cero, desde, desde, desde el átomo, del, de, de la tecnología nuestra, que sería, en este caso, el álgebra de Boole, y después, esto sigue, y ustedes van a seguir avanzando en la carrera, y la base que agarraron, está acá, en esta materia, así que bueno, cuesta, sí, eh, pero bueno, lo tenemos que saber, y fíjense que después saltamos al, al siguiente tema, que es, eh, Carnot, ya, acá, a lo último, hablando de lo último, que es con lo que vamos a continuar, eh, y fíjense como, como se simplifica ahí, ¿no? Ya se simplifica, se simplifica toda la cuestión, cuando ya pasamos, de, el álgebra esta, a Carnot, hay alguna otra cosa, que por ahí, haya quedado, porque uno solo, fue el que me dio devolución, anímense, y digan, si, si hay algún, acuérdense que no hay preguntas tontas, acá, cualquier, cualquier duda, cualquier, la tienen que decir, por más que piensen que es algo sonso, no es nada sonso, no hay nada sonso, este, así que bueno, si no hay ninguna cuestión, arrancamos, y, y seguimos con, con el tema. Yo tengo una duda, profe, con respecto al, trabajo de laboratorio. Sí. Eh, en todos los ejemplos que habíamos hecho en clase, cuando hacíamos en la tabla, de verdad, por lo general, teníamos una salida, teníamos varias entradas, y teníamos una salida. Eh, yo planteé los, las tablas de verdad, de los dos ejercicios, tanto el comparador, como el, conversor de BSD, a exceso 3, y, al momento de armar la, la función de Google, o sea, perdón, la, la función lógica, no sé cómo hacer cuando tengo más de una función, o sea, más de una, de una salida. Bueno, ahí lo vemos, es, súper simple, acá veis un práctico que no es, es el 2, profe. Sí, sí, ahí, me equivoqué yo, es el 2, ahí lo abrimos, perfecto que hayas hecho esa aclaración, porque, yo, iba a arrancar con, con eso, eh, laboratorio, el 2. ¿Por qué me sale esto? Mmm, ¿qué hice? A ver. No, ya sé, el problema que tengo yo, he hecho algo mal, y me tengo que ir acá. Eh, está bien tu pregunta, y ahora la vamos a ver, en, vamos a utilizar el Bool, de Austo. Sí, ahí yo también lo cargué ahí, a la, a la tabla, específicamente con la cantidad de entrada y salida correcta, y al momento cuando quiero ver, por ejemplo, la función minimizada, me aparece F1 nomás, y me aparecen los mini términos de F1. ahí lo vemos. Ah, uff, tranquilo, 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 no nos pongamos locos. Acá está. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas. Bueno. Para no, para no hacerlo yo en el pizarro, que por ahí es más, quizá más incómodo, lo vemos acá. A vos te dice, el conversor BCD exceso 3, ¿cierto? Sí. BCD, XC, 3. ¿Cuántas variables de entrada tenemos? Cuatro. ¿Cuántas de salida? Cuatro. Listo. Habla de verdad, manual. Sí. Yo ahí, bueno, así como está, de ese lado y del otro lado, ¿le dicto? Dale. ¿Cómo sería acá? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Sí. Yo ahí lo que hice, porque como son cuatro lugares, te da 16, o sea, 16 mini términos serían. Claro. bueno, entonces. Tenemos 16 combinaciones, sí. Bueno, yo toqué que primero sean, o sea, me fui hasta abajo, taché los que no iba a usar, y después completé. ¿Cómo? Porque si no, no anda. Ahí les pongo las cruces, hasta el número 10. Ah, perfecto. Todas las casillas. Bien. Porque solamente necesito hasta el 9, porque BCD de los paneles es hasta el 9. Perfecto. Bien, vamos para que todo, vamos a hacer una cosa, ya que, este, vamos a hacer lo siguiente, para que no quede ninguna duda, está perfecto. Lucas me dijiste, ¿no? Sí, sí. Tabla, BCD, y, exceso, exceso está mal puesto, pero, así, ahí está, acá está. A ver, vamos a abrir una tabla cualquiera. BCD, y exceso 3. ¿No es cierto? Sí. Ok. Entonces, acá tenemos la exceso 3, que va hasta 9. Listo. Vamos al, al deusto. Ups. Sí, tengo que poner grabar. Sí. Bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que armar, eh, la tabla, del BCD, al exceso 3. Como tenemos, cuatro, cuatro, variables de entrada, tenemos 16 combinaciones. entonces, nosotros tenemos que ir, a la tablita esta, que vimos por acá. Tenemos que ir, para que nuestra salida sea, cuando la, cuando yo ponga, todas las llaves en cero, a mí, a la salida, me aparezca el 3. Tal cual, como dijiste vos acá, Lucas. Bueno, cuando yo tenga el 1, va el 100, y así. Cuando tenga el 2, cuando tenga el 3, cero. Me voy, me voy a tomar el trabajo, de poner todas las combinaciones, para llegar a lo que dijiste vos. A ver que hay un mensaje. Ah, alguien que, sea vivo antes que. Bien, estamos por el 3. El 4. Ahora es 1000. 1000. Dale, anda dictando. 1001. 1010. 1011. Y 1100. Y ahí termino. Bien. La pregunta es, y esto viene, si lo vieron en el teórico, con el guille, ¿qué pasa con el resto de las combinaciones? Porque, evidentemente, estamos del 0 hasta el 9. O sea, tenemos 10 combinaciones que hemos utilizado. Pero nos están faltando, la 10, la 11, la 12, la 13, 14 y 15. ¿qué pasa con los términos que van acá? No, habría que considerarlos. Claro, ¿por qué se rellenan con X? Pues no hay que tomarlos. Exactamente. Son, yo los puedo considerar, eso se llaman los términos, o la condición, no importa, no sucede. No importa. O sea, ¿por qué no importa? Porque la pregunta es, ¿cómo que no importa? Claro, no importa, porque mi sistema exceso 3, solamente va hasta 9. Entonces, cuando yo tenga, una combinación que supere, en el BCD, al 9, no me interesa, no se va a dar. No existe, para el exceso 3, la combinación, por arriba del 9. Entonces, yo la puedo poner, como X. Entonces, lo que hizo Lucas, hasta acá está bien, está perfecto. Lo que no sé, ¿cuál es la duda? Porque vení, joya, está acá, tal cual. Lo que me pasó, fue que cuando quería, pasarlo a letras, por ejemplo, A0, A1, B0, B1, así, los que van negados, y los que no, tenía 3 salidas, y no sabía, si tenía que ponerlo todo, en una misma suma, o si tenía que hacerlo, por separado, y ahí me perdí. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a poner el pizarrón, está bueno esto, porque justamente, la idea era continuar con los ejercicios, y continuar con esto, para que puedan hacer el práctico, y nos quedó colgado el tema, que no llegamos a lo que era, las condiciones estas, no importa, no sucede. después están otras cuestiones teóricas, teóricas, entre comillas, son conceptuales, del, lo voy a poner, para que sepamos de lo que estamos hablando, todo esto, de los implicantes primos, yo no sé si ya lo vieron, si se acuerdan, o, qué es un implicante primo, hay un par de conceptos ahí, el implicante primo esencial, esto es, con el Guille no, sí, con el Guille creo que también lo vimos, bueno, sí, 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 lo vimos con el Guille también, por eso, si el Guille les dio carno, lo tienen que haber visto, termina siendo anecdótico, porque, cuando vamos a resolver, no digo que no lo tenemos que saber, ojo, tenemos que saber, que es un implicante primo, un implicante primo esencial, y toda esta cuestión, tener el concepto y saberlo, después nosotros vamos a operar, y vamos a hacer la tabla, con el paso a paso que hemos ido viendo, llegando, o eligiendo, o agrupando, de la forma, que nos genere, una función lo más reducida posible, como hablábamos en la clase anterior, no, no poner redundantes, agrupaciones redundantes, que me generen un término de más, por tomar uno de más, así que, vamos, después veremos las definiciones, vamos ahora, a laburar con esto, con lo que tenemos acá, listo, hay que darle al verde, y evaluar, claro, acá le damos evaluar, sistema combinacional guardado, y si yo le digo, diagrama de Carno, acá, fíjate Lucas, no sé dónde estaba la duda tuya, hay que quedan cuatro, abajo, dice, f1, f2, f3, f4, f4, y cuál es tu duda, y cómo lo escribo, como para simplificarlo, en expresión booleano, esa era mi duda, o sea, cómo lo expreso, lo tengo que hacer, por separado cada uno, y claro, claro, mira, ah, bueno, listo, mira, no, no, vamos, vamos, así, así queda bien, exacto, ahí está, eso es lo que, eso es lo que yo quería escuchar, ahí voy a habilitar el video, eso es lo que yo quería escuchar, o sea, sería porque son cuatro funciones individuales, una de la otra, te quedan por separadas las cuatro, yo, ok, miren, vamos, vamos al pizarro, y vamos de vuelta al concepto del hardware, ¿qué estamos haciendo? Vamos a la famosa caja negra, lo que es acá, A, B, C y D, ¿qué son? Entradas. Bien, entradas, esas entradas, ¿qué tipo de entradas son? ¿o cómo las represento? Con 0 y 1, son lógicas. Ah, y hola, pero, a nivel hardware, volvemos a lo mismo. Corriente o sin corriente. Ahí está, ¿la llave de dónde? El Minilab. Y la llave del Minilab, o sea, miren, la llave del Minilab, 2, 3, 4, ahí están las 4 llaves del Minilab. Y como está tomado, a ver cuál es la más significativa. ¿qué es la más significativa? cero, capaz. ¿Cómo? No, perdón, A. La primera. La A. A, B, C, y D. Por eso, exacto, la de la izquierda es la más significativa. Ahí está, entonces, yo lo puedo tomar de abajo para arriba o de arriba para abajo, pero, ¿con qué salvedad? Frenemos ahí y ya está ahí. Listo. Por eso, yo vuelvo a decir hardware, hardware, hardware. ¿Qué son esas 4? Y son mis 4 llaves del Minilab. Las 4 llaves que yo voy a ir poniendo en, todas en 0 y a mí, ¿qué se me va a parecer? Y, el 3, el 0, 0, 1, 1, 1, equivalente al 3, digamos. Pero, ¿en dónde lo voy a ver a eso? En los LEDs. Exacto, entonces, en vez de hacer el dibujito en LED que lleva más, yo lo hago como una lamparita, pero, son los LEDs. Entonces, este rojo no me anda. Entonces, de mi caja negra, tengo las 4 llaves, el LED 1, el LED 2, el LED 2, el LED 3, y el LED 4. Ahora, si yo tomé como A, el más significativo, ¿cuál va, en la tabla de salidas, cuál de las F es la más significativa? la 1. Exacto, entonces, esto es F1, esto es F2, esto es F3, y esto es F4. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté todo esto en 0, ¿cuáles son los unos que se tienen que prender? F4 y F3. los últimos, exacto. No sé si se ven los colores, pero yo pongo, digo, entonces, cuando yo ponga 0, 0, 0, acá va a ser 0, 0, 1, 1. Entonces, ahí ya se me cumple la primer, la primer, bueno, tengo dos manos. Fíjense en, en la tabla de la izquierda, en la tabla de verdad, de las entradas, 0, 0, 0, 0, y yo, mi salida es 0, 0, 1, 1. Entonces, y así con todas las combinaciones que yo vaya poniendo, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, Lucas, que yo tengo, una columna de F1, o sea, un carno para F1, ahí tengo un carno, después tengo otro carno para F2, uno para F3, otro para F4, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener toda una lógica, que ahora la, ahora la resolvemos, y que toda esa lógica de comporta, me va a hacer la salida, primero la F1, o por donde yo empiece, yo puedo empezar por cualquiera, pero todo ese, voy a tener un conjunto de compuertas, que van a ser generadas, saliendo de la minimización por carno, y que la salidita va a ser F1, en función de las cuatro entradas. Sí, ahí, entonces, ahí me quedó claro, ¿por qué? Porque cada, bueno, cuando lo hagamos con, con las Andy y todo eso, que compremos, todas van a tener, ABCD comunes. Exacto. Ahí ya me quedó, no entendí esa parte, pensé que había que hacer toda la función, toda una sumada a la otra, pero no, es porque tienen las mismas entradas comunes. Exacto, ahí va, profe, ¿qué fecha se puede presentar el DP? ¿Los de la clase de antes? ¿Los de las clases? Sí, habíamos dicho que, antes de, de los parciales, y los de laboratorio, yo había puesto una fecha ahí, pero, que ya estábamos en la fecha, fíjense que recién estamos analizando, así que, tranqui, yo ya les voy a avisar. Entonces, yo lo que quiero es, expresión, bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el paso que sigue acá? Fíjense, fíjense, fíjense lo importante, de la utilización de las X. Acá está bueno, que nos podemos dar cuenta, para qué usamos las X. ¿Cómo agruparíamos acá? A ver. Las X se pueden usar, como nosotros nos convenga. Como nosotros nos convenga, vos decís, ah, yo tengo, estos dos, unos acá, y fíjate, tengo estas X. ¿yo puedo agrupar todo esto en un solo término? Sí, tiene 8. Y dijimos que para agrupar, tenía que ser potencia de 2, ¿o no? Sí. Bien. Entonces podría. Entonces, fíjense, si no, este término, a qué se, listo, lo vamos a hacer. Entonces ya, lo vamos a hacer nosotros directamente, no que lo haga el software, sino nosotros. Entonces, saquemos, a qué es igual, entonces vamos a hacer, F1, ¿no? F1. Ahí lo pongo para que se vea bien. F1. Listo. ¿A qué es igual? Todo ese término, ¿a qué es igual? C y D, ¿qué pasa con C y D? No cambian. No, C y D cambian. Si yo tomo vertical, de forma vertical, tomando toda esta agrupación, toda esta agrupación, Ah, sí, de uno, sí, sí. De cero pasa uno, de cero, de acá, de cero pasa cero, pero de cero pasa uno, cambia, chau, se va. Y A y B, A no cambia, y B sí cambia. O sea que de todo este término, solamente me queda A. O sea que F1, me estaría quedando A, más. ¿Qué otra forma podemos agrupar acá? Seis. Seis. los 3, los 3, los 3, con las 3, o no. Los 4 cuadrados del centro. ¿Estos? Sí. ¿Y qué más? Y los 4 cuadrados de abajo. Exacto, ¿eh? Entonces, listo, vamos con este término, que sería, C cambia, se va, en B no. Entonces me queda B por, A cambia, y B no. O sea, me queda C, o B por C, más, B por C. Por D. Perdón. B por D. Por D. Por D, profesor. Sí. B por D. Ahí está. Más, tomamos el otro, los otros 4 de acá abajo, acá, cambia, cambia D, me queda C, por, C por B, o B por C. A, B por C. Listo. Ahí tenemos, la función, o la salida, esta de acá, la más significativa. ¿Sí? Si yo la implemento, fíjense, yo la voy a implementar, observen esto, Lucas, que estaba tu duda, yo voy a tener, A, B, C, y D. ¿Se observa ahí? Sí, sí, se ve. A, B y C, son estas líneas, que van a ir común, hacia todas las comportas, de las 4 funciones. yo acá voy a tomar A, se le suma a qué, a B por D, o sea, acá tengo una OR, y acá tengo una AN, que es B, por D. Profe, disculpe, ¿no sería A más B, D más AC? O sea, puede que esté mal, pero si no entendí mal, creo que sería A no B, el que cambia. ¿el último término? Claro, AC, el que cambia es A, fíjate, para los dos, el cuadrado del medio, y el de abajo, ¿cuál es la variable que cambia? Ah, sí, cierto que, no, me confundí cuando miraba vertical, y es horizontalmente, me confundí. Ah, se elimina la que cambia, entonces, acá hice, el término, A, B por D, más, B por C, es B, por C, y ahí Lucas, tengo F1, listo, ahora yo me voy, y, y tengo que, fíjate que ya están los carnos generados, vamos con F2, hagamos este ejemplo, así ya queda claro, eh, como, como, esto lo voy a poner acá arriba, ¿sí? al F2, mientras tanto, analizamos como, como tomamos los, los grupos, ¿cómo agrupamos? 2 de 4 y 1 de 2, le quedan profe, 2 de 4, ¿cuál sería? a ver, ahí donde tiene el mouse, eh, ¿este? sí, sí, ese con el de abajo, y con los, las 2 X del final de la tabla, eso, acá yo puedo agrupar, fíjense cómo usamos las X, a nuestra conveniencia acá, yo puedo decir, ah, pero yo tengo estas X, habíamos dicho que, el mapa, era como, una hoja que yo le hago que de vuelta, como si fuera cilíndrico, entonces yo puedo agrupar, este, estos dos, 1 con las 2 X, joya, entonces, ¿cuál es la variable que cambia acá? cambia, la, me cambia, D, o sea, que se va D, me quedaría C, y, entre los A extremos, me cambia, A, o sea, me quedaría B negado, entonces dijimos C, por B negado, o B negado por C, si se ve, B negado, por C, más, ¿qué otro término, ahora, tenemos? el mismo, podemos hacer, eso, acá arriba, estos dos, con estos dos, entonces acá, justo me quedó la X, para poder agrupar 4, listo, acá C se me va, y me queda D, y de vuelta, acá arriba, me queda, B negado, D, o B negado por D, B negado, por D, y, ¿qué otro, qué otro término nos queda? Los dos de arriba, lo de arriba, este de arriba, no lo podemos agrupar, el de A4, porque tenemos un 0 acá, por más que hay una X, entonces, será de dos, exactamente, estos dos, entonces, C negado, denegado, esto no cambia, horizontalmente, no hay cambio, hay cambio vertical, entonces, ¿qué cambia? A, entonces me queda, B, C negado, denegado, más, B, por C negado, denegado, entonces, Lucas, ahora, para que te quede claro a vos, de la misma línea esta, que estábamos hablando, que tomamos, que son las mismas llaves, de esta misma línea, ahora conectamos F2, ahora vamos con F2, ¿y cuál es la función F2? Y bueno, es, la suma, es la OR, a ver si se ve, díganme si se ve, la OR entre, la AN de C y D, creo que era, la AN de B negado, le pongo el circulito, ya saben, le pongo el circulito, y es B negado, por C, y otra AN, que es, B negado, si yo, si yo pusiera el inversor acá, tomo para los dos lados, el mismo negado, ¿no? Eso que quede claro, B negado D, eso, se suma, ¿con qué? Otra OR, entre, supongamos que usamos ahora directamente, una de tres entradas, para simplificar acá, B, C negado y D negado, C negado y D negado, ¿se ve? Entonces mira Lucas, se ve despelotado, pero así lo tenemos que hacer, es así, es la parte de que tenía que ser entradas comunes, y con eso ya, pues yo pensaba, digo, si los trabajos individuales cada una, no me va a terminar dando el número que, que tendría que dar, y no, es porque son entradas comunes, mientras trabaja uno, trabaja los otros al mismo tiempo, exacto, y claro, ahí está, mirá, mirá, ahí me diste pie, eso me gustó escuchar, eso que acabas de decir vos, que suena muy, repete lo que dijiste, que para que funcione, tienen que trabajar todas juntas, mientras trabaja uno, trabaja la otra, eso que acabas de decir vos, por ahí, ¿vos sos recursante? No, no. Bien, eso que acabas de decir vos, es el concepto, del, del paralelismo, o de la ejecución en paralelo, del hardware, como el paralelismo, y esto, que vos acabas de entender ahora, que vos, o no sé si lo entendiste antes, o, no, recién, recién, que vos ahora, lo, lo masticaste, ese paralelismo, de que se ejecuta, todo a la vez, es el hardware, o sea, cuando yo muevo las llaves, cuando yo muevo las llaves, no, no hay, una secuencialidad, salvo que yo diga, primero puse una llave, después puse la otra, después puse la otra, pero si yo activo las cuatro llaves juntas, si yo activo las cuatro llaves juntas, hay, se está ejecutando todo en paralelo, y esa es la clave, de los lenguajes de descripción de hardware, que es lo que vamos a empezar a ver después, esa es la clave, lo que vos dijiste, de que se ejecuta todo a la vez, los circuitos estos digitales, por más que yo active una llave, y luego la otra, yo di esa secuencialidad, digamos, pero se ejecuta todo a la vez, si yo, ¿qué pasa si yo activo las dos llaves? O agarro todas las llaves juntas, y las activo juntas. Tendría que darme 1.100, o sea, sería F1, F2 prendido, y F3, F4 apagado, ahí. Está bien, está bien, si yo, a ver, a ver para que se entienda bien, si yo quiero la combinación, sí, que se encienda cualquiera, que se encienda a la 10.10, no sé, a la 10.10, a ver, nada, esto ya lo cierro, supongamos, supongamos, yo quiero que se encienda esta combinación, que es el número 4 en BCD, y que se, tener este patrón de salir en exceso 3, y yo, activo las tres llaves, esa F, o mejor dicho, perdón, no, no, estoy hablando mal, yo quiero donde yo tenga que poner más de una combinación, esta, por ejemplo, la 7, ¿sí? que me genera la 10.10, creo que es la que habías dicho vos, yo subo las tres llaves a la vez, y instantáneamente me va a aparecer el número 10.10, pero yo puedo ir subiéndola en combinaciones, hasta llegar a la 0.1.1.1, y voy a obtener 10.10, eso va a ser de una forma u otra, eso va a seguir, voy a llegar a la combinación, pero lo importante que vos dijiste, es que si yo activo todas las llaves juntas, se ejecuta todo en paralelo, acá no hay secuencialidad, salvo que yo la dé, cuando nosotros, ¿por qué hago este paréntesis? Vuelvo a repetir, cuando vayamos a la descripción de hardware, la ejecución es todo en paralelo, porque adentro de un, ustedes imagínense, adentro de un circuito integrado con compuertas, ¿ustedes piensan que se ejecuta primero una compuerta, después la otra, después la otra, y después la otra? Y no, pero lo que acabamos de decir, son todas. No, claro, si yo tengo un circuito integrado que tiene, ocho compuertas inversoras, no se ejecuta si hay una primero, la que está segunda, se ejecuta todo en paralelo, todo a la vez, esa es la clave, esa es la clave de interpretar el hardware, ¿por qué? El profe Guille ayer, el profe dijo que, cuando nosotros programemos, no lo veamos como un software, o sea, no lo veamos como que programamos software, sino que como programamos hardware, porque no se ejecuta primero una línea, después la otra, sino que se ejecuta todo al mismo tiempo. Exactamente, van a caer, ya van a ver, cuando empecemos a ver descripción de hardware, van a caer en el error de pensar que estamos viéndose. Pero con el concepto que dijo Lucas, si todo lo empezamos a masticar, de que, y le voy a poner un ejemplo que me voy a ir más, más, un poquito más allá de, de las compuertas. Supongamos que tenemos dos llaves, dos teclas de la luz, acá, yo tengo dos lámparas, si yo, si yo, enciendo las dos teclas a la vez, las dos lámparas se encienden a la vez, en paralelo, no hay una que, se encendió primero, o que tuvo prioridad, salvo que yo diga, prendo primero una lámpara, después prendo la otra. Si no, si yo, activo las dos, las dos se encienden a la vez, ese es el concepto. y, por eso, el guise les dijo eso, porque van a, van a caer en el error, de pensar, de que están programando, en C, y acá no vamos a programar, vamos a describir, y la descripción, hace que, ya lo vamos a ver, ahora, no se preocupen, pero es, todo ejecución en paralelo, toda la vez, por más que yo voy a escribir, línea por línea, de, de código, de descripción, de hardware, por más que yo la vea, línea por línea, estamos acostumbrados a que, si, if tal cosa, entonces tal otra, eh, C igual a tal cosa, llamo la función, y voy secuencialmente, y después vuelvo, olvídense de eso, olvídense por el momento de eso, se va a ejecutar todo en paralelo, si yo tengo una línea de código, en descripción de hardware acá, y otra línea acá, y otra línea acá, no quiere decir, que la de arriba, se va a ejecutar primero, olvídense, por más que hay un clock, entonces, es muy importante, al menos, vos, exactamente, por eso, por eso, acá como dice Daniel, por eso, una FPGA, normalmente tienen clock, de 100 mega, una placa, de FPGA, los CPLD, por ejemplo, que están en el laboratorio, tienen clock más chicos, porque son placas para, bajas prestaciones, digamos, pero una placa, como la, a ver si yo tengo acá una, no traje la, no traje la, no estaba en los planes, mostrar nada, pero, arrancan con clock de 100 mega, así que fíjense, eso hace que se ejecute, podemos hacer cosas secuenciales, que sí, podemos hacer, pero, ya lo veremos en su momento, pero es todo hardware, es todo, todo hardware, y el hardware, se ejecuta todo en paralelo, para, pero vamos a decir, para, pero un micro, es hardware, sí, pero la, la concepción del micro, es con otra arquitectura, que es la hardware, la von Neumann, lo que sea, donde, al programar, ese firmware, se ejecuta secuencialmente, cuando hablamos de descripción de hardware, o de compuertas, y este tipo de dispositivos, es todo en paralelo, eso es muy importante, que lo vayan entendiendo, y lo vayan masticando, yo esto también lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y voy a salir, hardware, 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 y entender, como acabamos de sintetizar ahí, cómo sintetizar, yo ya les voy tirando esos términos, porque cuando compilemos, en el lenguaje de descripción de hardware, se va a sintetizar, eso que está ahí, se va a generar, el software me generó, el compilador me generó, un hardware, eso que estaba ahí, por ejemplo, ahora que lo hicimos a mano, cuando nosotros, describamos, tipeando ahí, como se hace, en Verilog, cuando yo compile, yo voy a poder ver, así como veo acá, las compuertas que se generaron, le digo, bueno, salgo de acá, y le digo, la expresión simplificada, ahí me tira F1, y esto, a ver el circuito, che, esto me sintetizó, este software, me sintetizó, me generó, este hardware, entonces, eso es muy importante de entender, bueno, acá están los mapistas, fíjense, con las funciones, que él ya, el propio software, hizo, y que no es ni más ni menos, que lo que hicimos nosotros, el siguiente, miren, la F3, y la F4, miren como tomó acá, se acuerdan como habíamos dicho, que el mapa lo podemos considerar, como que lo, lo giramos, así lo, como un cilindro, tanto de arriba, como de abajo, entonces acá, agrupó los ocho, y en qué se convirtió ese término, solamente en denegado, F1, a ver, ¿Cuál? Pues son muy regulares los dibujos. No, pasa que hace una intersección, claro, se hace una intersección. Claro, este, este se intersecta con este. Y este, claro, y acá, pareciera que tomara de a dos, pero está claro, está clarito que, la agrupación es, estos cuatro, estos cuatro, y estos ocho. Vieron que, no, no hay grandes complicaciones, ¿qué puede pasar que, que tome un término de más? O sea, si, la práctica nos lleva a que, el error más grueso que podamos llegar a cometer, es que, que, tomar un término de más, bueno, listo, pongo un integrado más, le erré en eso, pero, pero, conceptualmente, si, si, si vamos manejando y entendiendo, el circuito va a tener que andar. Tengo que agarrarle muy feo, para, para que no ande. Obviamente que después, cuando nosotros nos sentamos y empezamos las conexiones en la protoboa, acá, acá, acá viene, acá viene la, la posta, porque yo, soy muy bueno, corroboré, lo hice a mano, después lo corroboré acá, anda joya, lo simulé, porque tenemos hasta esa opción, el, aquel que quiera, puede, abrir el, el bull de auto, el, perdón, el sedar, y acá llevar las compuertitas, no lo voy a hacer, llevamos las compuertas acá, y comprobamos, que funciona, tranquilamente, listo, hasta ahí joya, pero después viene, acá, donde, donde por ahí, yo no conecte bien un cable, se me salió, la famosa esa, cuando estoy por presentar, se me desconecta un cable, este, y no me anduvo, pero bueno, esas son cosas que nos, la práctica, va haciendo que, nos vamos perfeccionando, digamos, ¿cierto? Pero, si anduvo acá, y lo simulé, lo corroboré, listo, tiene que andar acá, más allá de que yo ponga un término más, o un término menos, ¿no? De pronto, en un parcial, si hubo un término de más, no se va a considerar mal, o sea, inclusive en un final, si el resultado está bien, y bueno, hay un término de más, no está mal, no estamos hablando que está mal, bueno, me faltó minimizar, pero no, no vamos a decir que está mal, eh, bien, entonces, eh, Lucas, vos me diste pie, a dos cosas muy importantes, que era arrancar con esto, que yo quería que viéramos, porque, no habíamos, visto las condiciones, no importa, entonces, eh, ¿qué les parece? Son, y 36, ¿quieren que hagamos un, tenemos hasta las 6, hasta las 6 tenemos? Sí, profe. Prefieren que hagamos, hasta las menos cuartos, y los dejo, y se toman 15 minutitos antes, ¿les parece? Sí, mejor, sí, mejor. Bueno, encuentramos de nuevo a las 6 y 10, así que, mejor. Listo, 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 los largos menos cuartos, así, no se van con el cráneo tan seco. Bueno, hasta acá, pero vamos, ¿cómo vamos? ¿venimos bien, digamos? Sí, profe, bien, entendí, por suerte, gracias. ¿Todos, o solamente Lucas? No, yo también, no, se entendió bien, profe. Se entendió. Sí, profe, re bien. Ah, yo tengo una duda, profe. Disculpe. ¿Quién es? No, no, cuando hizo, yo, Tomás. Tomás, dale. Cuando hizo el mapa de carno de la función 2, ¿por qué le quedan negados algunos términos? A ver. En la, en la tabla, en la tabla, no tiene nota. O sea, en su. ¿Por qué te queda, la función que da, es B negado por D? F2. Sí, ¿por qué negado? ¿Cómo por qué negado? Lo analicemos. Porque es un cero. No, lo analicemos, no reneguemos. Ah, y fíjense que nosotros, hicimos, nosotros hicimos F2, y miren lo que, llegamos minimizando, pero, acá él tomó de otra forma. ¿Por qué llegó algo, algo más reducido? Él, digo yo, ¿no? El, el software. Bueno, borro acá, y, y vamos a, no se ve bien, profe. No, está corrido el pizarro. Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Tomemos, veamos, por qué llega, a obtener F2, igual a B negado por D. ¿Cómo agrupa, el, el, el bull de auto? Él toma, estos, estos dos, digamos, los dos de abajo, yo le pongo mi dedo, como si ustedes estuvieran viendo mi dedo. Fíjense acá, toma esos dos, con los, con estos dos, con estas dos condiciones, no importa, de acá, del otro extremo. Entonces, eh, ¿qué tengo ahí? Eh, C, se va D, y del otro lado, que cambia C por, me cambia A, o sea, me queda C, por B negado. pero acá ya, a ver, ah, no, perdón, 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 Eh, yo me confundí. Está bien, es como, como habíamos hecho nosotros. Eh, eh, estaba delirando yo. C por D, ¿se entiende ahí? C negado, C por D negado. Lucas, no, ¿quién fue que dijo Tomás? Yo, ¿por qué D negado? ¿Por qué D negado? B negado. Y mirá. Ah, ¿por qué B negado? Estamos tomando acá, ¿no es cierto? Estos dos, con estos dos. ¿Sí? Entonces. Sí, sí. De manera vertical, ¿cuál cambia? D. ¿Cuál cambia? D. Entonces D se va, por lo tanto me queda C. Y de manera horizontal, ¿cuál cambia? Yo tengo A, va de cero a uno. Cambia. Entonces se va. Cambia A se elimina. Cambia A. Y B, va de cero a cero. ¿Y cero qué es? B negado. Cero negado. Está. De ahí sale el B negado S. O este. Ah, bien, bien. B por D negado. Vamos de vuelta al otro término. Vamos a este. Y veamos este para que te saques la duda, Thomas. No, no, sí, ya entendí. Cuando son uno, pero aunque no, o sea, si no cambia, pero es uno, es el término como está. Claro. Pero si es cero, aunque no cambie, te ha negado. Suponete que fuese acá. Cambio de acá. Cambio cero a uno, se fue D, pero este no cambió, me quedó C negado. C negado, claro, claro. Y si fuese acá, suponte, acá, me cambio C, se va, y D, no me cambio, y está en uno. Entonces sería D sin negar. Claro, sí, sí, listo. Esa era mi duda, profe. Perfecto, perfecto. ¿Alguna, alguna otra duda? Profe, usted nos había comentado que había que poner la, cierta página del, del data sheet, de las compuertas que usemos, o algo por el estilo, o que nos iba a mostrar, no sé si un modelo, o algo, un modelo de. Ay, me olvide, la verdad que, déjame ver si tengo alguna, acá del 2020. A ver, a ver, a ver si tengo algo. Foto, hamming, prácticos. La verdad que me olvidé. Por ahí, recuérdenmelo por, por Telegram. 2020, a ver, del 2019, anteproyectos, filmina, material, a ver, a ver, a ver, prácticos, prácticos, verilog, tercer parcial, material, no, no, ya les voy a buscar, ya les voy a buscar, y ya les voy a subir, les voy a subir un, un ejemplo al, al Telegram, ¿sí? Haganme acordar, por, por, por las dudas. Bueno, ¿de una consulta? Sí, dale. Para la presentación de, los trabajos de laboratorio, supongo que tenemos que poner cámara y demás, ¿hay fechas para eso? Sí, ya les voy a avisar, vamos a tratar de hacerlo antes, de hacerlo, yo estaba pensando, miren, podemos hacer este, este acuerdo, sí, pero tienen que, tener los dos prácticos, prácticamente listos, como de decir, en una protobar uno, y en otro otro, el otro práctico, para que yo, los deje que ustedes, estuvien tranquilos, para el parcial, si no, es agarrar y decir, bueno, qué sé yo, una semana antes del parcial, presentan el, el trabajo práctico, déjenme que lo piense un poquito, o, o vea la clase que viene, cómo vamos, con la resolución, o si han entregado, como para que yo me dé cuenta, a ver cómo vamos, y les aviso, ok, y otra consulta, hay que hacer un ensayo escrito, ¿no? Hacer un, sobre, un escrito, un PDF, sobre todo lo que hicimos, un informe, un informe. Sí, a ver, simplemente, pongan los circuitos, una descripción breve, de lo que hicieron, o si, si tuvieron alguna complicación, pero breve, no es que tienen que hacer un testamento, es, como yo les decía, este, es hacer un informe técnico, es como para que nosotros, nos vayamos acostumbrando, a que, nuestros trabajos, son trabajos que nosotros, se los vamos a, a entregar a alguien, entonces ese trabajo va, con una documentación, van con los planos, con, en nuestro caso, con los circuitos, con, las hojas de datos, las hojas de datos, no es el data sheet completo, que son, sino, es adjuntar, el pin out, donde está el pin out, y, 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 los voltajes, y esas, pueden ser dos páginas, o una hojita, este, si fuese una hoja impresa, ¿sí? Y, el circuito, y, y no mucho más, ¿eh? O sea, ¿y eso se entregaría, el día que exponemos? Eso, pueden exponer, y me mandan por mail, me entregan, me lo pueden mandar antes, o, o, que sería lo ideal, para decir, bueno, miramos el, el, el informe, y listo, y me lo muestran andando, tampoco es que vamos a estar, eh, es simplemente, corroborar el funcionamiento, del circuito, sí, sí, les digo por qué, pueden hacer grupos, si quieren, para presentar, eh, los prácticos, tres, pero, el trabajo final, solamente se hace de dos, ese es el tema, que no sea cosa, que se hagan cuatro, y después, eh, después el jefe de cátedra, no les va a permitir, ¿sí? no, no, pueden, si están en grupo, bueno, lo pueden hacer así, de esa forma, a ver, lo importante, la idea, es que aprendan, ¿sí? No es que, no vamos a estar obligando, que en el grupo, los dos tengan que, duplicar el circuito, no, 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 por lo menos, que uno haga uno, y otro haga el otro, y, y sepan, bien, cómo se armó, y bueno, que hagan las prácticas, esa es la idea, bueno chicos, lo dejo, si no, no van a, no van a tener break, eh, cualquier duda, profe, disculpe, eh, le digo, porque yo en la clase pasada, la había dicho al ingeniero Gutiérrez, porque, suben, o sea, hay dos aulas virtuales, del curso, y no sabemos bien, cuál es cuál, y en cuál mirar, o sea, yo voy mirando de las dos hasta ahora, miren, miren, el que va, yo voy subiendo lo mío, yo la subo a las dos, el Guille, por qué hizo, generó esa aula, a lo mejor les dijo, a lo mejor no, porque, en la otra, están todos los cursos, y para él, era más despelotado, por ahí, entonces, lo que él hizo fue, crear esa otra, la del 3R4, pero, yo voy, si, me equivoqué yo, yo me equivoqué, con una guía que subí en una, en una de las páginas, en uno de los cursos, y en la otra, subió una guía distinta, ahí fue un error mío, pero, lo que se sube, está duplicado, así que, entren a cualquiera. Yo, porque él había dicho que, no, fijemos en esa que hizo él, digamos, el 3R4 individual, pero, no sabía bien, listo, voy mirándolas entonces, listo. Yo, por las dudas, que haya algún colgado, que siempre va a haber, subo en las dos. Profe, profe. Sí. Ah, no, no, termine, sino. Dale, gracias. Porque, por ejemplo, el trabajo, bueno, el pasado no me acuerdo cuál fue, lo subí a una, y en la otra V, no lo subí, porque, justo había cambiado, quedó ahí, despelotó toda la fecha en una, quedó en una fecha, en la otra, en la otra, en la otra, y subías uno, y en la otra no hay nada. Igual ya me lo corrigió, pero no, no sabía, digo, por ahí, qué pasa. No, está todo bien. Yo, yo controlo las dos, y subo las dos, así que no se preocupen. Tom, gracias, profe. Listo. Profe, disculpe, una, una, una última cosita. Yo hice todo, todo este, lo del TP2, eh, ya tengo diagramado en los circuitos, todo, ¿no? Y, y, bueno, como todavía no tengo las cosas, no lo hice, y, y, bueno, en medio del baile, digamos, me di cuenta de que había una manera de, de incluso reducir un poquito más el circuito, estoy hablando del que es el comparador, eh, digamos, son tres salidas en el comparador, y, una, una tercera salida, eh, yo en vez de usar ABCD, eh, usé, póngale, no sé, ahí viendo el PDF, usé S0 y S1, eh, para hacerlo más, eh, porque redujo, redujo, reduzco más el uso de compuertas haciendo eso. Obviamente está, yo tengo todo justificado ahí en el PDF. Está bien. Sí, 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 de una, listo, era para pedir autorización nomás. No, dale, esa es la idea acá, volvemos a lo mismo, no estamos imponiendo nada. Vos mostrás algo, lo justificás, excelente, anda, esa es la idea. Digo una pregunta. Yo tengo una consulta, hice los dos, el de BCD a Exceso 3, y después el de, el comparador, pero yo tenía una sola proto, entonces hice uno, lo filmé, le saqué foto, lo desarmé, hice el otro, para presentarlo, porque yo pensé que era solamente con informe. Para presentarlo, ¿tengo que volver a hacer el otro? No, no, si ya lo filmaste, bueno, ya está. Sí, tengo los dos videos, o sea, tengo el último que el comparador hecho, en la proto. Ese sí, muéstramelo en vivo, y el otro, muéstrame el video. Dale, perfecto. ¿Ve? Gracias. Listo. Bueno, chicos, que tengan un lindo fin de, Bueno, profe, igualmente. Bueno, profe, igualmente. profe. Perfecto.